Esta es la canción Cicuancá del grupo Kampak. Este tema fue escrito por Nadine Ocalapucha y se ha convertido en un himno para los pueblos amazónicos. Incluso fue reconocida como tal en el Foro Social Panamazónico en Brasil en el 2009. En el actual proceso electoral hay varios partidos y movimientos políticos que están utilizando esta canción sin tener la autorización de su autor. Así lo dijo Nadine Ocalapucha, director del grupo. Son como seis partidos políticos aquí, en esta provincia. Unos más alterados que otros porque otros lo utilizan como fondos para sus propuestas y otros lo utilizan y han alterado las canciones, inclusive tocadas en piano. ¿Cuál tenía que ser el proceso? Es el proceso primero acercarse a dialogar y hacerlo como lo estipula el código de la propiedad intelectual que exige que la sesión de derechos siempre tiene que ser por escrito, vía legal. Puntualmente Pachacuti en este caso utiliza tres temas, tres temas de la agrupación Kampak que son alteradas, tienen nuevas letras, utilizan más para perifoneos, no están en las cuñas radiales pero lo utilizan, está alterada y eso es ilegal. También el partido Avanza ha utilizado esta canción. Ahí es cuando dicen que ha habido un diálogo conmigo, desde luego, pero es una alteración sin mi autorización. Soy Sixto Paredes, candidato a la Asamblea Nacional. Uno de los movimientos políticos que no tendrían autorización para utilizar la letra ni la música de Cicuancá fue consultado por este medio. Bueno, realmente hubo un inicio, una autorización verbal de este artista. Aquí yo tengo ese acercamiento, esa amistad, Nadino Calapucha. Realmente no sé cuál es la actuación. Intentamos comunicarnos con Edison Chávez, candidato de Pachacútic, a quien invitamos para que nos diera su versión del por qué estaría utilizando esta canción y no llegó a la entrevista con nuestro medio. El director de la agrupación, Comeback, señala que hará respetar sus derechos de autor y que espera dejar un precedente para que se respete las canciones de los artistas y compositores locales y nacionales y no se altere temas sin la debida autorización de su autor intelectual. No es una cuestión política, eso sí quiero dejar bien claro, quiero enfatizar que no es una cuestión política ni por ningún partido político, ni por Pachacútic, ni por Avanza, ni por ningún partido político. No estoy a favor de nadie, estoy a favor de mis legítimos derechos, estoy defendiendo mis derechos como autor de esta canción, que soy afectado directamente. Finalmente, Nadino Calapucha mencionó que solo un movimiento político cuenta con la debida autorización para utilizar este tema musical en el tiempo que dure la campaña electoral. Alite ve la televisión pública de Napo. La televisión pública de Napo.